¡Penaltio! ¡Lichiray! ¡Vómicruz! ¡Suena el piano! ¡Ajá! ¡Suenan las trompetas! ¡El Cencerro! ¡Llegaron las vencias! ¡Échale Charlie! ¡Yaigo el famoso inmortal! ¡El Grili! ¡Cidad de las cirámides! ¡Yaigo su oído! ¡El Conde! ¡Parángel Perea! ¡Tú que decías que ya no servía! ¡Oye tú que decías que ya no salía! ¡Ahora míjito mi amigo yo te vengo a saludar! ¡Oye lo que dices! ¡Escuchía! ¡Qué cansa! ¡Escuchía! ¡Oye el sonar de las trompetas! ¡Oye sonar las trompetas! ¡Oh ya no puedo sonar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ricardo viene de frente con sus... ¡Dices! ¡Llegaron los gaitones de la calaca! ¡Ey! ¡Ay viene Richie! ¡Viene mirando como bestia! ¡Tocando un pavo! ¡Ay viene Richie! ¡Para Víctor! ¡Hilson Vegas! ¡Tocando! ¡Taznanz! ¡Renny! ¡No es lo que está gallao como bestia! ¡Ahí va para el pequeño Víctor! ¡Ay viene Richie! ¡Viene mirando como bestia! ¡Qué bonita la maqueta del sonido de la conga! ¡Se lo deja asustado porque viene! ¡Ya empezó a partir el pastel! ¡Ay viene Richie! ¡Viene mirando como bestia! ¡Tocando un pavo! ¡Ahora ese piazo Richie Ray! ¡Ahí va para Luisito de Tranca! ¡Esto es Richie! ¡No vamos conmigo! ¡Dale con sabor! ¡Y empezó a bailar la chinita! ¡Para Matanzas Cuba! ¡Y ahí va la familia Orocio! ¡Para Fernando! ¡Para Matanzas Cuba! ¡Echa el piano en las luces! ¡Ese bolita! ¡Oye que le toca a nuestra bici! ¡Ese no ha bantado! ¡Ahora esas trompetas! ¡Organización Dráculas! ¡Bomba! ¡Enadio! ¡El negro! ¡Lana! ¡Lano! ¡Bus! ¡El cubano! ¡Crazy Dix! ¡Dice! ¡Y ahí vuelva el famoso Maito! ¡Esa noche desde la colonia Martín Carrera! ¡Dice! ¡Esa noche desde el medio que está el diablo como 20 años! ¡Para la nena del flow! ¡Ay viene Richie viene virao! ¡Ese no ha na' mix! ¡Y esa! ¡Ay viene Richie viene virao! ¡Como 20 años! ¡Para Jesús y Susy! ¡Ay viene Richie viene virao! ¡Y ahí vuelvo si los osos! ¡Como 20 años dentro de mí! ¡Para Susanita! ¡Como lo tienes! ¡Como santo el popón! ¡Y el de Richie viene virao! ¡Para Susanita y el de Margarita! ¡Como lo disfruté! ¡Con mucho! ¡Chucucucucco! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¡Oye como dicen! ¡Habla bonito Richie viene virao! ¡Habla bonito Richie viene virao! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ayuda el club del montón Para echarle Y su linda esposa Con mucho amor Oye como dice Toda la banda cachona El barrio ¡Ajá! El vaca El loco Para Oscar Inseparables de la reforma ¡A correr que viene corriendo un poco! ¡Se soldaron los caballos! ¡Dale con sabor! ¡Mira como dice! Amos de la noche en San Juanico ¡Vamos tocando como un bestial! ¡Ahora sí, saludas, pinche madre! ¡Ya llegó el hijo de mi novia, la señora Yolanda! ¡Parechino! Mix Pedro Perea La Cumbra ¡Ahora dale a la tarola! ¡Ya llegaron las soneras! ¡A correr que viene cubriendo corto! ¡Ya llegaron las soneras! ¡El bola! ¡Felicidades, Crazy! ¡Ese grilicido de las pirámides! ¡El antio! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Echale chifantes! ¡Lachimila! ¡Luz los compadres! ¡Censo! ¡Salsa! ¡Y mucho rogador! ¡Parechino! 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 ¡Luz los compadres! ¡Lufita! Para Adriana, Eraní y a él, Itadeo Estamos tocando como bestias Mira Richie Ray, le viene a tocar Estamos tocando como bestias Yo te lo muero, pero no más Estamos tocando como bestias Estamos tocando como bestias Ya llegó la Tim Power Llegó la familia Mondragón A la fiesta grande se vino el año Estamos tocando como bestias Vamos tocando como bestias Vamos tocando como bestias Para Luisito Mix y mi hermana Regina Ahí va para el Calibra Organización Boxes Echale Flaco Latin Geeks